Lo que en el séptimo mandamiento se prohíbe es tomar. ¿Has deseado tener injustamente la propiedad de otros? ¿Te has quejado por no tener cosas, propiedades, objetos? ¿Vives en constantes celos? ¿Vives en constante coricia? ¿Vives en avaricia? ¿En envidia? ¿Hay un deseo imprenable de conseguirlo todo, a cualquier costa? ¿Has deseado poseer algo de otro, por ejemplo, la belleza, el talento, el triunfo, la salud, la fama, y eso te provoca tristeza, te aniquila, te destruye? ¿Hay algún deseo de cometer injusticia lastimando a alguien para conseguir sus bienes? ¿Con tal de obtener lo que quieres, hijos, destruyo, ofendo, mato? ¿Creo en la providencia de Dios, o he dudado de su presencia constante en mi vida? ¿He ayudado a los pobres? ¿He ayudado a los pobres? ¿He disuadido a otros para que no sean caritativos? Los mandamientos de la ley de Dios son los tres primeros que pertenecen a los morreros. Los otros siete, al provecho del propio. ¿Qué les parece si un hombre tiene cien ovejas y que le descarguía a una de ellas, ¿no dejará ir los montes las noventa y nueve para ir en busca de la descarguiada? Y si quiere encontrarla, les digo de verdad que tiene más alegría por ella que por las noventa y nueve no descarguiada. De la misma manera, no es voluntad de usted en buscar a Dios, no es que no. No es voluntad de usted estar cerca de Dios. Señor, ¿hasta cuántas veces tengo que perdonar la sorpresa que me haga mi hermano? Preguntó Pedro. ¿Hasta siete veces? No, le dijo Jesús. Digo hasta siete veces. No, sino hasta setenta veces siete. No, creo. No, no, sino hasta siete veces. No, no, no!